Si hubiéramos comenzado a tiempo, pues estábamos muy cerca de estar terminando y entregando la voluntad a un terminal nuevo. ¿Y ahora qué tan lejos estamos? ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando para terminar, para entregar el terminal alrededor de unos tres años, y luego, pues nuevamente hay que construir después, la nueva torre es lo último que se hace, el muelle de abordaje, los muelles nuevos y la pavimentación de la plataforma nueva es lo último que se hace. Todo eso se hará después de que se han terminado los terminales de pasajeros, que deben ser entre el año tres y el año cuatro, año cinco. El año cinco, pero estamos hablando entonces que en el 2015, 2014, ¿podemos ya tener un nuevo aeropuerto de Dorado? Entre el 14 y el 15 debemos tener totalmente terminado el Dorado. Muy bien. Ahora que, bueno, se firmó un otro sí al contrato original y quedó consignado entonces que se va a demoler la terminal actual, ¿cree usted que es factible que los que perdieron la licitación, esas otras firmas, estén pensando en demandar? No, yo no creo eso. Esa no es la tónica ni es lo usual en la ingeniería colombiana. ¿Qué tal que todos los que pierdan licitaciones estén permanentemente demandando al Estado porque perdieron las licitaciones? Es que esta no es la única licitación que ha habido en Colombia. Aquí estamos licitando permanentemente obras de todo estilo. Las últimas, el túnel de la línea, las vías de competitividad, la ruta del sol, etc. Todas son obras importantes. ¿Qué tal que todos los perdedores la única obsesión sea demandar al Estado cuando pierden? O porque hubo un cambio que se justifica, como lo ha dicho el Consejo de Estado, por la mejoría en el servicio, está plenamente justificado. Entonces, ¿qué todos los demás van a demandar? Yo no creo que aquí haya nadie demandando. ¿Pero cree usted que pueden ocurrir entonces, o si aparecer nuevas trabas jurídicas, que no sea una demanda? No. ¿O cree que ese ya era el último obstáculo que se tenía que... Yo no preveo ninguna traba jurídica. Yo creo que, pues, dadas las explicaciones que el Gobierno Nacional le dio a la Procuraduría, la consulta que hizo al Consejo de Estado, estamos siguiendo una línea jurídica avalada por Procuraduría y por el Consejo de Estado. Yo no creo que tengamos más problemas. Doctor Luis Fernando Jaramillo, hablemos de otro tema, hablemos de carreteras. Ustedes están concursando para la Ruta del Sol. Bueno, hay quienes dicen que no se justifica hacer la doble calzada a lo largo de los mil kilómetros, cuando todos los tráficos caen brutalmente después de Medellín, significativamente después de Medellín. ¿Usted qué piensa de eso? A ver, primero, nosotros no participamos finalmente en la licitación. Nosotros estábamos estudiando el sector 3 y después de haber invertido mucho tiempo y dinero, no nos cerró. O sea, la plata que nos costaba hacer el sector 3 era mucho más a la plata máxima que el Gobierno estaba ofreciendo pagar por ese sector. Entonces, tomamos la decisión, junto con el grupo nuestro, de no participar. ¿Cuánto ofrecía el Gobierno y cuánto, crean ustedes, costaba? Alrededor de 800 millones de dólares y los cálculos nuestros estaban dando 300 millones de dólares más de lo que estaba presupuestado. ¿Y a alguien más le dio el cierre financiero? Hubo una sola firma, una firma china, acompañada de un grupo colombiano que presentó propuestas, únicamente una propuesta. ¿Se retiran entonces de cualquier concurso o también de los otros tramos para la Ruta del Sol? No, nosotros no participamos. Nosotros estábamos estudiando únicamente un sector, no nos cerró, entonces no participamos. Nosotros no participamos. Sin embargo, usted que conoce bien este tema, le vuelvo y le pregunto, ¿sí tiene sentido que se construya una doble calzada a lo largo de 2.000 kilómetros? A ver, yo creo que esta es la vía arteria de Colombia y la vía más importante que une los centros, digamos, productivos de Colombia, como es Bogotá, Medellín, Bucaramanga, con los puertos de la costa atlántica. Puede que el tráfico no sea el más deseable realmente y después de Medellín posiblemente disminuya en forma importante. Sin embargo, si queremos ser competitivos y estar en la esfera mundial compitiendo con los demás países, tenemos que tener una infraestructura que sea de primer nivel mundial. Y la tiene hoy México, la tiene Perú, la tiene Argentina, la tiene Chile, la tiene Brasil, la tiene Venezuela. En fin, no puede ser el país más atrasado en infraestructura vial en América Latina. Pero ¿tiene sentido que el país se gaste tanta plata en una infraestructura que no se va a usar por completo? Es que son 2.500 millones de dólares para 1.000 kilómetros, de los cuales no todos tienen el mismo nivel de tráfico. Aquí la otra cosa es que está primero el huevo o la gallina, porque también no hay suficiente tráfico, porque las vías son tan malas que la gente no se atreve a utilizarlas. Donde tengamos una vía de doble calzada con buenas especificaciones, estamos viajando de Bogotá a la costa fácilmente en 10 horas, 9, 10 horas, en vez de las 12, 14 que gastamos hoy. Entonces, estoy seguro que se va a utilizar mucho más la vía. Y nuevamente, en términos de competitividad de nuestro comercio exterior, vamos a mejorar sustancialmente. ¿Cree usted que este tipo de proyectos sería mejor hacerlos de a poquitos y a lo largo del tiempo? No, pues es que está tan atrasado todo, que yo creo que esto hay que hacerlo de todas maneras. Y fuera de eso, hay que hacer una doble calzada finalmente entre Bogotá y Cali, que está en mucha parte ya contratada. Hay que hacerla entre Cali y Medellín. Hay que terminar la vía de Cali a Buenaventura. En fin, hay tantas cosas fundamentales para la eficiencia y la eficacia del comercio exterior. Bueno, no me cabe ninguna duda que esta es una obra trascendental. Hablamos de la vía de Santa Marta a Paraguachón. ¿Para qué una doble calzada ahorita, si el comercio con Venezuela está prácticamente frenada? Esa es una obra que también va a tener, digamos, aspectos progresivos o modulación. Allí no se supone que se vaya a hacer todo de una vez. Debemos comenzar por el sector entre Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Es la parte inicial que está programada, luego de Cartagena hacia Medellín. Y finalmente yo creo que estaremos trabajando de Santa Marta a Río Hacha y por último hasta la frontera. Pero allí va a ser una obra que se va a hacer progresivamente en el tiempo. ¿Qué otra obra considera usted que es estratégica y fundamental?